Un hombre ha resultado herido grave en un accidente de ascensor en Chile. Las cámaras de seguridad recogen a la víctima entrando en el ascensor de su edificio. Las puertas se cierran con normalidad, pero se vuelven a abrir y en cuestión de 15 segundos, el ascensor sube 30 plantas a toda velocidad hasta que se estrella con el techo del inmueble. En ese lapso de tiempo, el hombre aprieta frenéticamente todos los botones, pero el elevador no responde. La víctima podría perder la movilidad en sus piernas y su familia pide responsabilidades por este accidente. Que se encuentre la persona responsable y que a nosotros nos respondan de todo el daño que nos van a causar de aquí en adelante a truncar nuestros sueños.